El Domingo de Pascua Los discípulos al regresar de Maús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo, les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos de miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y verán, un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó, ¿tienen algo que comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. De tal manera, mis queridos hermanos, que en este tercer domingo de Pascua nos volvemos a encontrar de cómo Jesús se aparece de nuevo a sus discípulos y les encarga una misión, la misión de llevar la buena noticia a todas partes. Pero evidentemente, para poder ser ellos auténticos evangelizadores, han tenido que realizar en sus personas un verdadero encuentro con Él. El Papa Francisco, en una de sus catequesis de estos días anteriores, nos decía cómo lo característico, dijéramos, lo que distinguía de manera especial la persona de Jesús, eran tres verbos. Él decía cómo esos tres verbos determinan el estilo de Jesús y es la cercanía, la compasión y la ternura. La cercanía. El Dios en el cual nosotros creemos no es un Dios lejano, todo lo contrario, es un Dios hecho hombre en Jesucristo y es a quien le estamos rindiendo ahora honor y gloria por su resurrección. Él camina con nosotros, Él no nos abandona, Él está con nosotros y caminando con nosotros nos anima. Pero al mismo tiempo, Él es compasión, tiene compasión de nosotros. compasión no es sentir lástima, compasión es sentir con el otro, es decir, el sufrimiento del otro, el dolor del otro, lo asumo yo. Y Jesús es profundamente compasivo y nos invita a que nosotros cristianos también seamos compasivos, comprensivos con los demás. Y en tercer lugar, la ternura. Dios, nuestro Padre, es tierno y se manifiesta precisamente en la persona de Jesús y nos invita a que nosotros también como buenos cristianos manifestemos el cariño, la ternura para con los demás. Que este tercer domingo de Pascua nos anime a seguir viviendo la resurrección del Señor con sentimientos y actitudes nuevas, es decir, pudiendo realizar en nosotros las actitudes de Jesús y estas actitudes que resumen perfectamente el modo de ser de Dios en Jesús, lo que es la cercanía, la compasión, la ternura. Que el Señor entonces nos siga fortaleciendo y sigamos viviendo este tiempo de Pascua como tiempo de gracia, tiempo de alegría y tiempo de servicio a los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Gracias. 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 Gracias.